Muy buenas noches, estamos de la arena Bartókonas y hoy estamos con Aster Boy Vienen bajando de una gran lucha Con el señor Rayman Wow, creo que para nosotros O al menos en mi persona Es una lucha en sueños Enfrentándome al señor Rayman Poder que él se fije en mí Que lleguen a finales de esta batalla Y llegamos por esos campeonatos Que nos retamos Yo creo que para mí en lo personal Es algo muy satisfactorio Venir empujando desde Naucalpan Desde muchos lugares Y venir y encontrarme a gente Como el señor Rayman Creo que es algo de respetarlo Fuera del ring, arriba del ring Para ser el más activo Para enfrentar a este tipo de gladiadores Estoy muy contento del recibimiento De Boca, mucha gente del Avernudo Y más activo se entrega más del mil por ciento Creo que era una lucha de parejas No se presenta Draego Y al final es una triple amenaza Sí, no sé, la verdad Las consecuencias de por qué no se había presentado Pero bueno El público paga un boleto Y creo que hay que ser profesionales Cumplirles Y bueno Hicimos un triangular Desgraciadamente En nuestras manos No fue que el señor Rayman No tuviera pareja Pero bueno Tenemos que aprovechar estos momentos Estas luchas Este tipo de encuentros Con gente importante Y bueno No queda en nuestras manos Si no se presentó su compañero Creo que al final hubo Unos retos Máscaras contra máscaras Lucha de campeonatos Sí, yo creo que Rayman sabe Y caló Un poco de la calidad Que tiene Tonalí Que tiene Asterboy Y yo creo que por algo Agarra el micrófono Y nos reta Y nos dice sus palabras Y para nosotros Pues es un impulso Es algo importante Obviamente me reconozco Y sé El nombre que tiene El hijo de quien es Pero bueno Para eso estamos nosotros Los jóvenes Que venimos tocando puertas Pidiendo oportunidades Y si el señor Rayman Me la da con mucho gusto El más activo Tiene su campeonato Para exponérselo El señor Rayman Se ha generado Con un campeonato Contra campeonato Mencionó que tenía Doble campeonato Sí Dice que tiene doble campeonato Pero bueno Vamos a exponer uno No los dos Creo que no llevo prisa Obviamente Como él algún día Lo hizo No Pidió oportunidades Con los grandes Y pues bueno Para eso estamos nosotros Para pedirlas Y ya es de ellos Si las aceptan Nos dan la oportunidad Bueno muchas gracias Espero verte de regreso Aquí nuevamente Para esa lucha de campeonato Bueno pues muchísimas gracias Nuevamente Me da mucho gusto Regresar a Guadalajara Una de las plazas Con las que empecé A tocar puertas Y hoy que pues Vamos poco a poco Agarrando Un lugar En el mundo De la lucha libre Me da mucho gusto Volver a Guadalajara Y presentarme En esas arenas Con las que empecé Un saludo Para Lucha Libre Sale Conce Claro que sí Mando un saludo Denle like Compartan la página De mis amarradas Lucha Libre Sale Conce Sale Conce